Merkel quería viajar a Cuba para reunirse con el gobierno, pero también con representantes de la oposición y las iglesias. Todo parece indicar que ese propósito no cayó bien a la dirección cubana. En entrevista exclusiva para Radio Martí, el político alemán lamentó no poder viajar a Cuba. En Cuba hay mucho que hacer, porque en Cuba hace falta viajar a la isla y llevarle a la gente allá un mensaje de aliento y esperanza, pues en Cuba hay mucha necesidad y mucha penuria. Solo a través de los contactos se puede mantener viva la fe del cubano. Cuba necesita una apertura, que traiga más libertad y democracia, pero también necesita abrirse al extranjero. Dialogar con extranjeros no puede ser privilegio solo del gobierno, sino que cualquier cubano debe tener el derecho a mantener contactos con gente de otros países. Esto es algo elemental en un mundo globalizado como este en que vivimos, dijo el político alemán a Radio Martí. Cuba necesita sobre todo una reforma económica. La economía individual o de subsistencia no es suficiente para garantizar el progreso económico en el mundo moderno. Hace falta un sistema que brinde garantías sólidas a la propiedad de bienes raíces. Cuba también necesita una reforma monetaria. Creo que este será un reto que el país enfrentará en un futuro inmediato, pero también necesita libertad informativa. Digo esto pensando no solo en el libre acceso a Internet, sino también que los cubanos deben tener derecho a leer prensa extranjera. Estas son áreas deficitarias que requieren un esfuerzo mayor por parte del gobierno cubano para que cambien. Expresó Marcus Meckel a Radio Martí. La embajada de Alemania en La Habana estuvo hasta el último momento tratando de que Marcus Meckel pudiera viajar a La Habana, pero las autoridades cubanas simplemente dejaron la petición del político alemán sin respuesta. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Noticias Radio Martí.